Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Interesante los paneles de hoy, los participantes Voy a ser corto con el tiempo Primero acabo de ver una cosa que me voló Me voló el cerebro Me voló el cerebro Ojalá y José estuviera aquí para yo explicarle esto Y tengo que decirlo porque no quiero que se tome como un anuncio Pero me guau, me llamó la atención Oye esta vaina Oye esta vaina Dime, dime, dime Oye, en un escenario, oye bien Aquí Juan Luis Guerra Bien Oye, oye, espérate Juanes Sigue, buenísimo Presidente Sigue, buenísimo Y Sting ¿Cómo va a ser? Y Sting Debe ser Simon Díaz Simon Díaz, el mejor del país Que conciertazo hermano En un solo día Dios mío, los cuatro Los cuatro Tú te imaginas Sting y Juan Luis Guerra En el mismo escenario Sting y Juan Luis Pero es una vaina espectacular Viejo ¿Y cuándo es eso? Wow, me voló el cerebro Allí yo cuando vimos eso Simon Díaz Simon Un palo esa vaina Se la comió Simon Dime, ¿cuándo es eso? Un palo esa vaina ¿Cuándo es eso? Oh, pero eso es Ahora, 20 de abril 20 de abril Wow, ¿y dónde? Ahí En el estadio olímpico Viejo Wow, no Simon Díaz No, no, pero eso es el diablo Eso es el final El final Nada más con tú ponerme Sting A mí es uno de mis artistas preferidos De toda la vida Viejo Yo soy fanático de Sting Juan Luis Sting Simon Díaz Wow Para mí un Te queda Minuto y medio Simon Extraordinario Mira, eso no importa Viejo Porque esto es música Y Sigue La música es importante Lo que Lo que es preocupante Es el tono de la campaña Que no me ha gustado Eso es preocupante Y quiero Por cierto, Virgilio Y quiero decirle a mi amigo Porque es un amigo Al que le voy a hablar Como amigo Por cierto, Virgilio Antes de que entre ahí Yo debo Pedirle disculpas a la audiencia Y a la vez aclararle Que cuando tú y yo Estábamos en el debate Que siempre Hacemos debates Acalorados Nada tiene que ver Que uno diga No, no Que nos vamos a matar En los centros de votación No, no, no Eso es No, no, no Eso es En el lenguaje político Pero nada físico Nada de agresión Porque el que me conoce Sabe No, nada de eso Eso es solamente El calor de discusión De la discusión Más nada Al contrario Nosotros seremos defensores De la paz Y la armonía En esos sectores En el caso tuyo No, no, no Jamás En el caso tuyo Que es Que es importante Que tú lo dijeras Claro Yo sé que esa no fue tu intención No, para nada No Alguien Alguien me recordó ayer No estoy autorizado A decir quién Pero me dijo Conchole Y yo le estaba diciendo Lo que dijo Rubén Que es un amigo Rubén Maldonado Amigo mío De ese calor Rubén Rubén No, porque estaba En una entrevista Tranquilo Entonces Rubén Saltó Con que hay que Aquí nos vamos a matar Aquí nos vamos a defender Y yo Y yo viendo Rubén Y yo digo Conchole Rubén Ese no es el tono Hermano Ese no es el tono De la campaña Porque es verdad Cuando Mira yo perdí Muchas veces Rubén Y cuando uno pierde Uno hace eso Pero eso me recuerda Y alguien ayer me lo dijo No estoy autorizado a decirlo Que me dijo que eso Recordó las elecciones Del 90 Con el profesor Juan Bosch Que dijo que fueran A las elecciones Vamos a defenderlo Con palos Con pies Con fusibles Entonces la gente No fue a votar Porque la gente Se asustó La gente se asustó Y ese no es el tono El 86 con balaguer El 86 6-6 6-6 Ah sí Con el 66 Pero la diferencia Fue apenas de 20 mil Y pico de votos Sí, sí, sí Fue en el 66 Con Joaquín Que salgan a votar Con piedra Con palos La gente No fue a votar Adivinen quién ganó Vamos a votar Con piedra y palos Vamos a votar Con piedra y palos Y no fueron a votar La gente dijo Coño, pues eso es Y es con la cédula Lo que es No son unas elecciones Y es verdad El maestro está riendo El maestro está riendo Y la gente no puede votar Ay, que El discurso El discurso Hay que tener cuidado Con eso Entonces Rubén Ese no eres tú Viejo Ese no eres tú Yo sé que tú tienes presión Tienes presión política A lo mejor Te han acusado De muchísimas cosas Pero ese no eres tú Viejo No saques esa versión Que esa no eres tú Es un consejo De un amigo Si tú lo quieres tomar Mira La participación de Francisco De la jefatura de la jefatura Fran piensa Que no entiende De ahora O sea, esto tiene validez Esto tiene validez Y vamos a la misma secuencia Del tiempo Yo le quiero preguntar A Fran Que si todavía Abel no se da cuenta Del partido Que tiene detrás Que si todavía No se identifica Con el partido Y que ahora Si Abel ha aprendido A ser tolerante Yo quiero preguntarle eso En esa crítica Y quiero preguntarle Si la alianza RKT-RD Cumple con todo eso O si sigue siendo Una alianza rara La alianza de la traición La alianza de la desconfianza Y la alianza de la derrota Porque lo que me hablan Que se amplía la alianza Pero cuando tú amplías Una alianza Que ha sido derrotada Una alianza Que no ha dado Demostraciones de fuerza Entonces yo digo Ampliar lo que no sirve Ampliar lo que no Lo que no dio efecto Y plantear aquí Sobre Sobre una sola encuesta Aunque sea la encuesta Del programa Y de los medios De comunicación Con la cual yo estoy De acuerdo Porque yo estoy de acuerdo Con R.D. Elige La he analizado siempre Yo la he analizado aquí Y le he dado crédito Y valor Cuando muchos No le daban crédito Ni valor Pero no te quejes De que sea esa La que le dé mayor importancia No Yo no me quejo de esa Pero yo lo pongo Aquí Pero lo pondero Y es correcto Eso que él hace Por ejemplo Cuando yo dije aquí En este escenario Para terminar Cuando yo dije En este escenario Ayer Que La encuesta Que yo había visto Dos encuestas Había visto dos encuestas Que le daban Al presidente Luis Abinader Por encima del 60% Y yo le decía Y le decía Y le decía Que el expresidente Leónel Fernández Tenía un 19 Y que había bajado 7 puntos Ayer Ayer salió Ayer salió Esa encuesta De marketing Esta estrategia Y yo vi Cómo Leónel Espera un momentito No, no Hace de media Es la de medios De Dani Pero yo estoy hablando De marca estrategia Que fue la encuesta Que yo cité Que yo había visto En el corte Después de las elecciones Donde Leónel Marca un 19 Y donde No, yo no sé Redelige Da sus números Yo doy Yo los analicé Los números de Redelige Ahora a ti te gusta Redelige Ahora le gusta A ustedes Redelige A ustedes no le gustaba Redelige Maestro Yo les dejo